9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa Iniciarán con las clases para los aspirantes a bomberos, unos 65 elementos se prepararán a lo largo de este año Así lo dijo el oficial de bombero voluntario César Vela Así es, ya se tiene previsto primeramente Dios en este mes lo que va a ser el inicio de clases de todo aquel bombero voluntario que se le llama aspirante, verdad, para que pueda pues llenar todos los requisitos todo el conocimiento tanto teórico como práctico para que en el futuro, hablando de unos 9 meses pues pueda graduarse y ser beneficio para esta amada institución, para su 44 compañía y pues servirle a nuestro pueblo jalapaneco, así que ya se hizo lo que fue la inscripción ya se hizo el examen físico, psicológico y ahora solo esperar en la fecha para que empiecen las clases y pues preparación de nuestros aspirantes y futuros bomberos ¿Se tiene algún dato de cuántos aspirantes hay actualmente? Se tiene un aproximado de 60, 60 elementos que fueron los que llenaron pues el espacio, verdad o lo que se espera de ellos en lo que fue el examen físico como psicológico para que ahora pues ya puedan venir y pues obtener todo el conocimiento en las diferentes clases, verdad que los instructores dan para que así pues puedan salir ya como bomberos voluntarios ¿Los aspirantes son solo del departamento de Jalapá? Así es, hoy vamos a tener la fortuna la graduación pasada en su mayoría eran compañeros bomberos de diferentes compañías de aquí de la compañía únicamente eran 10 y 3 que vinieron de otros sectores y en sí otras compañías de acá de la región fueron las beneficiadas también pero ahora tenemos la dicha de que todo el personal que va a sacar el curso va a ser para esta 44 compañía porque realmente las necesidades han crecido, las emergencias han crecido y muchas veces no nos damos abasto en estos últimos días las tres unidades andaban fuera y se necesitaba personal pero con esto sabemos que va a traer beneficio para el pueblo jalapáneco para poder cubrir con excelencia como siempre lo hemos venido haciendo pero teniendo más personal para poder ayudar al que lo necesite para los T21, los chapines y el mundo no, 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 no Gracias por ver el video.